El Chícharo Morales Pero yo no soy de hablar Yo soy de que hablar el día de la pelea Hablo con los puños Ante esta situación ¿Cómo te gustaría terminar la pelea? ¿Por knockout? ¿Por los puntos? ¿Cómo te gustaría? No, pues yo estoy preparado para los ocho rounds Pero lo voy a noquear ¿En qué división vas? En ligero En peso ligero ¿Y cuáles son los mejores argumentos que tiene el Chícharo Para que la pelea mañana se vaya en tu favor? Ah, pues nada Simplemente que me preparé muy fuerte Y pues mañana van a ver la sorpresa Hablar con los puños arriba del cuadrilátero Así es, hablar con los puños ¿A quién le dedicas la pelea? Pues ahora sí que a toda mi familia A mi hija Y a lo que es mi municipio de Ixtapaluca Perfecto, pues ¿Cómo llegas a esta pelea? ¿Con cuántas victorias? ¿Cuántas peleas realizadas? Llevo un récord de 12, 5 Y dos empates Perfecto Bueno, pues ¿Algo más? Nada más que mañana no se pierda La gran pelea que se espera Se avecina una guerra Pero en la cual yo Ahora sí hablo Y voy a ganar Prometen dar espectáculo El día de mañana ante la gente Así es, sí Perfecto, pues Chícharo, te agradezco Tus palabras para Boxeo de Nocao de Informa Y amigos Pues no se pierdan nuestra próxima entrevista Y no dejen de suscribirse a nuestro canal Gracias Gracias